Arranca Vengo a ver a unos ojos que tengo Vengo a ver que tan lindo se están Al mirarlos tan lindos y tan bellos Nunca, nunca los dejaré de amar Nunca, nunca los dejaré de amar Ayer tarde pasé por tu casa Pregunté lo que estabas haciendo ¿Qué creen que estaba haciendo? Estaba haciendo Me dijeron que estaba escribiendo Una carta que le iba a mandar Una carta que le iba a mandar Bellos ojos de chinas pestañas que enloquecen a todo mi amor Y yo por ellos daría si pudiera Alma, vida, también el corazón Alma, vida, también el corazón ¿Qué le hiciste, mujer? ¿Qué le hiciste a esa flor que me dabas ayer? Yo primero conocí a mis padres Y después a esa ingrata mujer Y después a esa ingrata mujer Ya me voy Vivo llorando Yo no pierdo la dulce esperanza Destrecharte en mis brazos, mujer Destrecharte en mis brazos, mujer Destrecharte en mis brazos, mujer ¡Vaya, queda como nuevo! Porque me volvió a ganar ¡Ándele! Bien.